Este septiembre, la cosa va de bodas. Da igual que el enlace vaya a celebrarse dentro de nueve meses o que se celebrase hace más de veinte años, lo que importa es hablar de cómo fue el sí, quiero más idóneo o del más nefasto. A este grupo pertenece Alessandro Lecchio que ha recordado en el programa de Ana Rosa, con gran estupor, cómo fue su enlace con Antonia Delate. Sabed que los padres de Clemente contrajeron matrimonio civil, lo que, para Alessandro, le resta valor. Ya sabéis que soy muy católico y, para mí, fue más importante la boda por la iglesia, la que tuve con María. Recordemos que con Ana Obregón jamás llegó a pasar por la vicaría, así que su enlace con palacios fue su segunda boda, la más importante, como le ha comentado Ana Rosa Quintana, refiriéndose a la de Belén Esteban, a quien veremos ponerse el velo de nuevo el próximo junio. Lecchio recordaba aquel casamiento con Antonia y se ponía nervioso. Se ha revuelto en su asiento y ha terminado estallando, fue casarme, salir y decir quiero divorciarme pero ya. El colaborador, de hecho, no pasó con su mujer la noche de bodas, me fui de fiesta con los amigotes por la noche. El divorcio entre ambos fue sonadísimo. Ambos X-Men tuvieron durante años una crispación constante que solo se suavizó con la entrada en la edad adulta de su hijo en común. Una pelea que terminó por salpicar a Ana Obregón, también pareja de Lecchio con quien tuvo su segundo hijo y el primero y único para la presentadora. Una guerra sin cuartel que ya sabemos dónde dio comienzo, en el momento justo en el que se pusieron las alianzas.